Muy buenos días amigos de las benditas redes sociales y un saludo a todas las personas que vean este vídeo. Pues amigos en los últimos días hemos escuchado hablar demasiado en torno a la reforma eléctrica propuesta por el presidente de la república. Y déjenme comentarles que es a través de canal 14 en donde se produce un debate. Imagínense ustedes entre el director de la Comisión Federal de Electricidad Internacional y el vicepresidente de Energías Renovables de la COPARMEX. Pues déjenme comentarles que este debate estuvo bastante intenso y francamente el director de la Comisión Federal de Electricidad pues deja sin argumentos a este vicepresidente de la COPARMEX. Vamos a ver qué fue lo que sucedió. Tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Que cubre por supuesto diversos puntos que analizar y que me parece que sobre todo debe ir dirigido a que las personas contemplen y entiendan bien los diversos alcances de esta reforma que el presidente Andrés Manuel López Obrador puso sobre la mesa y que en estos momentos está pues ya discutiendo, analizando en el Congreso de la Unión de la Cámara, Diputados y Cámara de Sanados que finalmente ahí es donde se vota y se aprobaría en futuras semanas. Vamos a comenzar a explicar, me gustaría darte la palabra Miguel Reyes, director general de CF Internacional y CF Energía para que nos esboces a grosso modo cuáles serían los beneficios de esta reforma, sobre todo para la ciudadanía. Esta iniciativa de reforma constitucional, ¿qué busca? Lo primero que busca es recuperar recursos de la hacienda pública. Hoy, así como en el caso de los impuestos, hay un subsidio tremendo, enorme para grandes corporativos que se han aprovechado de regímenes fraudulentos como en el caso del autoabasto y que en este régimen que aparentemente era para autoconsumir electricidad como de manera coloquial un campesino puede producir para sí mismo maíz y decimos eso es para autoconsumo, no lo vende, no lo lleva al mercado. Aquí el objetivo es que no lo vendieran, que no lo llevan al mercado, sino que fuera para ellos mismos y a través de una sociedad fraudulenta de incorporar socios con un dólar, con un peso, con cinco pesos, socios obviamente de paja, porque no existían sociedades completamente fuera de la ley, lo que hacían entonces es que se subían a la electricidad, se subían a la red de electricidad sin pagarla, a la transmisión y muchas de estas empresas hoy pagan uno, uno veinte, uno cuarenta en promedio, uno sesenta pesos por kilowatt hora cuando un hogar mexicano en México promedio está pagando entre dos punto tres y tres punto dos pesos por kilowatt hora. Ya no digamos, como lo conocemos muy bien el caso emblemático de los oxos versus las tienditas de abarrotes que pagan las tiendas de abarrotes cinco pesos con veinte pesos el kilowatt hora y el oxo está pagando cinco veces menos que esa tienda de abarrotes. Entonces, ¿qué estamos buscando? Equilibrar las condiciones. Es decir, no se desaparece el sector privado, el sector privado tiene aproximadamente la mitad de la participación de la generación de electricidad, pero lo que se tiene que cuidar son los recursos de la hacienda pública, son los recursos de la población, porque esto impacta en el poder adquisitivo de la gente. Al eliminar esos subsidios, así como se le hizo con el caso de los impuestos, que ahora se están cobrando impuestos a grandes corporativos que no pagaban, pues se fortalecen empresas públicas como Comisión Federal de Electricidad y el Estado, que es algo a lo que había renunciado anteriormente con los gobiernos anteriores, los gobiernos neoliberales, el Estado ahora es un ente regulador a través precisamente de la Comisión Federal de Electricidad para que sea la Comisión Federal de Electricidad la que determine, con base a costos, con base a eficiencia, con base a competencia de los privados, cuáles son las energías que van a entrar, digamos, de manera paulatina. Para que se dé una dimensión del tema, digamos, de cuánto estamos hablando, aproximadamente el 46%, es casi la mitad de lo que van a entrar humanamente los privados, equivale a todo el sistema eléctrico nacional de Argentina. Es decir, estamos hablando de una participación importante. Cuando se dice que nosotros estaríamos haciendo una situación con esta iniciativa expropiatoria, ya sea de manera directa o indirecta, pues eso obviamente es una situación falsa, porque está entrando el sector privado, está entrando con la mitad de, digamos, de energía. ¿En producción y distribución? Es en producción, en producción, en generación, porque la distribución está ya a cargo 100% del Estado mexicano a través de la CFE. Porque fíjate que ahí hay otra cosa, Omar. Las redes de distribución, de transmisión y distribución, son de hecho como un monopolio natural y siempre se ha buscado uno de los argumentos del sector privado, es tratar de satanizar que somos un monopolio. Cuando el sector, digamos, o los sectores energéticos de manera natural están muy concentrados, requieren de grandes inversiones y en el caso de la transmisión, pues eso es algo que se conoce como monopolio natural. No vas a hacer dos redes de transmisión paralelas, ¿no? Que van a pasar o que van a ir a llevar electricidad a determinados lugares. O sea, es una sola red de transmisión y esa sola red de transmisión implica que ya hay un monopolio de forma natural porque se van a subir energías de una o de otra generadora. Bien. Que es importantísimo y nada más con eso termino mi primera participación, Omar. Que nosotros, con esta iniciativa, lo que queremos garantizar, además de la seguridad energética del país, que haya un ente regulador fuerte y sólido, el tema de las tarifas. Hoy tenemos tarifas que no se pueden sostener en el tiempo si no hay un cambio importante, digamos, en lo que serían los contratos a los que los compra CFE la energía. Este es un ejemplo. Este es el caso de la central, ciclo combinado noreste, Escobedo. Entonces, miren, empieza con pagos, ¿no?, en este nivel y cómo van creciendo. Son pagos completamente crecientes. Pero además, de acuerdo al esquema de cómo se licitaron, la tarifa que se licitó es esta roja. El presidente en algún momento habló de que teníamos dos tarifas. ¿Cómo es posible que esta tarifa es la que se haya licitado y esta es la que se esté cobrando a tarifas crecientes? Con esto es imposible prácticamente que tengamos nosotros un control sobre los precios de la electricidad. Esta es la de Topolobampo, ¿no? Es de los señores, este, de los angelitos de Iberdrola. Entonces, esta va creciendo significativamente. La diferencia entre los pagos realizados con la tarifa contractual y los que se harían con una tarifa nivelada ascendieron a casi 500 millones de dólares corrientes. Claro, mira, esta era la tarifa a la que se licitó y esta es la tarifa que se firmó en el contrato y es una tarifa creciente. ¿Cómo vamos a sostener nosotros tarifas menores, competitivas? Cuando dicen, el sector privado es competitivo. Esta es una tarifa creciente, ¿cómo va a ser competitivo? Pero además de eso, es contranatura porque las plantas van teniendo cada vez menos valor. O sea, el valor, el capital de esta planta, ¿no? Cuando es nueva, pues claro que vale 500, 600 millones de dólares o mil millones de dólares. Conforme va avanzando el tiempo, como va pasando parte de su valor al valor de la electricidad, entonces esa planta se va cayendo su valor hasta llegar a cero. Tendría que ser tarifa decreciente en todo caso. Y es creciente. Es decir, eso es lo que se tiene que acabar porque este es un abuso. Bien, has puesto sobre la mesa temas muy importantes que son, creo que yo, creo que son la parte vertebral de esta reforma que el presidente puso a la mesa. Hay varios puntos que me gustaría conocer, tu punto de vista, que acaba de ponerse a la mesa y agradezco a Miguel Reyes. Entre ellos, me gustaría que opinaras, Carlos Aurelio Hernández, vicepresidente de Energía Renovable de la Comisión Nacional de Energía de Coparmex. Para empezar, ¿qué tanto se ha beneficiado a la iniciativa privada con la reforma del 2013 y que en este momento está tratando de ser evidenciadas como que, ya lo comentaba, empresas, por ejemplo, Oxxo, entre otras, pagan muy poca luz? Así como se plantea en los términos que está la reforma, prácticamente nos elimina la libertad de elegir a los consumidores. A los consumidores, a las familias. ¿Por qué? Porque también a las empresas. Ahorita hay un mercado de suministro calificado que incluso la Ciudad de México es un usuario calificado, cliente de CFE calificados, que tiene ahorros de hasta el 15% por estar en este mercado y tiene más de 26 opciones a quién elegir comprarle la energía eléctrica. Lo que no ha pasado a partir del 2018 es que se cancelaron los contratos privados para el suministro básico y que tú pudieras en tu casa tener 3, 4, 5 opciones de a quién comprar la energía y que te den un muy buen servicio. ¿Por qué? ¿Qué pasa hoy si no tienes luz o te hicieron un cargo que no reconoces? ¿Cómo te tratan en la ventanilla de CFE cuando vas y que quieres decir, oye, reclamar? Es un pésimo servicio. ¿Por qué? Porque no tienen competencia. Porque tú, como consumidor, no tienes la forma de cómo castigarlo. En el 2014, la reforma energética vino a sentar las bases de la primera gran liberalización de un mercado. Lo que veíamos antes, en sexenios anteriores, fueron privatizaciones. Se privatizó los ferrocarriles, se privatizaron. ¿Por qué? Porque se dieron a dos, tres personas muy pocas que crearon monopolios. Acá se liberalizó el mercado. A ti te permite, Omar, que tú llegues y con las disposiciones administrativas de la CRE, cumplas con todo y puedas obtener tu permiso de generación, tu permiso de suministro, tu registro de comercializador, tu registro de usuario calificado. Y todo eso es gracias a esta reforma que permite que cualquier empresa pueda voltear y participar, y no solo las empresas. Porque esto atenta contra la libertad de emprender, contra la libertad de ser empresario y de desarrollarte libremente y plenamente, con tu esfuerzo, lograr objetivos y lograr que tu equipo de trabajo esté bien. Y esta reforma, en los términos en los que está planteada, no desincentiva la inversión, la expulsa. ¿La viene a expulsar? ¿Por qué? Porque están prácticamente haciendo que la CFE sea un monopsonio. ¿Qué es esto? Que nada más haya un solo comprador en el juego y un solo vendedor en el juego. ¿Qué va a pasar con esto? Que la CFE va a poner los términos y condiciones de precios y cantidades a los que les tienen que vender la electricidad. Y eso es una expropiación indirecta del producto de la energía eléctrica que le quieren dejar el 46% a los privados, pero a como diga la CFE y a los términos que ellos digan. Por supuesto que esto lo que va a ocasionar es que los privados se expulsen, se vayan de aquí y se lleven todas sus cosas. Esa es una realidad. Ahora, por supuesto, aparte de hablando del tema de los legados, que este es un tema bien interesante. Si hay manzanas podridas en el árbol, te las tiren, pero que no venga ni corte en el árbol que nos está dando frutos a todo México, que nos está dando frutos a través de la competencia. Y si nosotros creemos que a través del mercado como está actualmente, ya tienen dientes para la rectoría, la CNER tiene la rectoría, la CRE y el CENACE. Y el CENACE es capaz de crear nuevos folios, es decir, nuevos cargos para estos generadores legados y que los incentiven a migrarse. ¿Qué es migrarse? Que se vengan a la ley. Aquí hay que hacer para migrarte hacer un trámite con la CRE y con CENACE. ¿Qué pasa? Que los tienen detenidos. Están arbitrariamente detenidos todos esos trámites y no les están por así que ni pichan, ni cachan, ni dejan batear. No les dejan ni para acá, ni que se brinquen para acá. Y entonces se están poniendo muy complicado el tema. Ahorita hablaban del tema del OXXO. Vamos a tocarlo muy concretamente. Los OXXO invirtieron en su transformador de media tensión. ¿Qué les permite eso? Que ellos puedan tener acceso a tarifas de media tensión y no de baja tensión. ¿Por qué no mejor hablamos de ponerles transformadores que hay de 5 KBAs, de 10 KBAs monofásicos con norma K, 15 KBAs trifásicos con norma K, que podríamos estar poniendo en todas las tienditas del país? ¿Por qué no mejor hacemos un programa? Cuando CFE Distribución invierte, le va muy bien al país. Mejor invirtamos y pongamos un transformador a todas las tienditas para que paguen menos. Y entonces así se beneficia la CFE con mayor capacidad y se benefician las tienditas. Mejor hablemos de la solución. Decía Eleonor Rusbert que las grandes mentes discuten sobre las ideas, las mentes promedio discuten sobre los eventos y las mentes pequeñas discuten con la gente. Entonces, aquí en este tema de los OXXO, déjame te sigo tocando, porque dicen que no van a aumentar las tarifas. Las tarifas definitivamente van a aumentar. Y déjenles pongo un ejemplo muy claro. Ahorita hablan de un 5-10 que pagan las tienditas. No pagan un 5-10, pagan menos porque está subsidiado. Hablemos del campo mexicano. Tienen sistemáticamente, desde el 2006, aumentando 22%. Hoy están en 12 pesos por kilowattora, 12 mil pesos por megawattora. A nadie le cuesta llevar la energía de una planta de generación. Al campo, 12 mil pesos por megawattora. A nadie le cuesta llevar la energía de una planta generadora. A tu casa, 5 mil 100 pesos por megawattora. Lo que está cargado ahí son las ineficiencias de la CFE, que aparte ahorita con su cambio, que aumentaron el pasivo laboral 10 años. ¿Por qué? Porque ahora te puede retirar los 55. Más allá de que te retiras a los 55. Todos nos tenemos que retirar los 75 años. Pero bueno, nos vinieron a cargar esos 10 años, que son 120 mil millones de pesos de pérdidas adicionales a la CFE en tan solo un año. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Por un lado nos va a costar o nos cuesta en subsidio, como está pasando con las tarifas agrícolas, que pagas tú 0.6 en el campo por tu kilowattora, pero en realidad vienen aumentando y cuestan 12 mil. Y eso es sacarse el dinero de una bolsa y metérselo a otra. De Hacienda a CFE, porque sistemáticamente han venido cobrando eso. Y eso es lo que va a seguir sucediendo, porque las tarifas, para que no aumenten, o es un subsidio o tenemos que contratar deuda. Entonces, en ese sentido, y también ahorita comentaba bien, la transmisión y distribución deben de seguir siendo tareas exclusivas de la Comisión Federal de Electricidad, que tiene un equipazo, que tiene gente muy capaz, ingenieros de los mejores de todo el mundo, que han ampliado y que tienen una cobertura del 99% de todo el país que tiene la energía eléctrica. Eso se mantiene y creemos que debe de seguir así. El problema es que, como está planteada la ley, hoy, hoy en día, cancela todos los contratos privados. Cancela los paneles de tu casa, cancela tu contrato que tengas de suministro con un suministrador, cancela tus contratos de generadores, cancela contratos de participante del mercado con el Senace. Viene a cancelar absolutamente todo. Y eso, por supuesto, va a poner a la economía de rodillas. Nos va a poner a todos de rodillas y va a poner a todas las empresas. Ahora, nosotros estamos dispuestos al diálogo porque creemos que la solución está en las ideas. Por ejemplo, la solución de los legados. Ahí está el manual de servicios conexos. Ya en las bases del mercado dice que en la segunda etapa debería haber un manual de servicios conexos. Tú le pones ahorita en Google, manual de liquidaciones del Senace. Le pones buscar intermediación y te van a salir todos los cargos, cargos y abonos que se le puede hacer al generador de intermediación. ¿Quién es el generador de intermediación? CFE Intermediación, que representa todos los legados. Y entonces les puedes hacer cargos que ya están en la ley y que los puedes incentivar a que se migren al mercado eléctrico mayorista y que todos coexistamos ahí. Bien. No, fíjate que por eso se está planteando, en el caso de México y del sector eléctrico, que sea mitad y mitad. Mitad del sector privado, mitad del sector público, pero regulado por la CFE para que no vuelvan a ocurrir los abusos en los que se incurre hoy. Es decir, no solamente no pagaban impuestos, sino no pagaban la red de transmisión y por eso los OXXOs tienen la tarifa que tienen. No tiene nada que ver con los transformadores, tiene que ver con una tarifa de renovables que en el 2010 se hizo de forma inadecuada. La CRE publica una tarifa en el gobierno de Calderón para empezar a subsidiar a las renovables, a las llamadas eólicas y solares. Y esa se mantiene durante mucho tiempo. ¿Qué hicimos nosotros? Actualizar la tarifa que hicieron los privados. No, se ampararon y dijeron no, yo no te voy a pagar lo que corresponde a la red. Y ese incremento corresponde porque no se había tenido, hay un subsidio a esa red, a cerca de 800%. O sea, imagínate de qué tamaño es el subsidio que se le están a los privados. Entonces, los privados reciben subsidios por sus contratos, por vendernos energía cara. No es solamente el 3% de la venta, y aunque fuera el 1, la verdad es que es un descaro decir que son eficientes si nos están vendiendo mucho más caro y por encima del costo. Son todos los contratos. ¿Sabes de cuánto estamos hablando, Omar? ¿De cuál es el monto de los subsidios? Porque les encanta hablar del sector privado de cifras. Pues te voy a dar cifras. 470 mil millones de pesos que equivalen a todo el presupuesto que podemos tener nosotros hoy, esos 470 mil millones de la CFE. O sea, ese es el monto de los subsidios de los señores. Cuando dicen, no, lo que pasa es que lo que estamos perdiendo es la libertad. ¿Cuál libertad? Nosotros, CFE, estamos obligados a comprarle a los PIVOS a través de contratos a 25 años. ¿Dónde está la libertad? De comprar a subastas, porque además está obligada, no era elección. Y de comprar certificados de energía limpia cuando la CFE produce más de la mitad de la energía limpia con sus hidroeléctricas, con todas las centrales que tiene geotermia, con la energía nuclear. Y sin embargo, teníamos nosotros que ir al mercado a comprarle a los PIVOS para apalancarle sus plantas certificados de energía limpia. ¿Dónde está la libertad? ¿De qué me están hablando? Y que además, hay que hacerle que el público elija. El público hoy no elige, perdóname, Omar. El público le compra a la CFE. La CFE, o sea, que me diga alguien si tiene otro recibo distinto al de la CFE. ¿No es verdad? O sea, no caigamos en mitos, no caigamos en mentiras, porque los únicos que han elegido no comprarle hoy a la CFE son los privados a través de estas sociedades fraudulentas de autobasto con un peso, con un dólar, donde no pagan la transmisión, donde no pagan el respaldo a sus energías, y entonces pagan un peso, pagan un peso con 20 por kilowatt hora cuando el hogar mexicano está pagando 2, 3. Ese es el tema. Ya no puede haber esa situación, esas injusticias. No es un tema contra la inversión. Y otra cosa, porque se están diciendo muchas mentiras, como el caso de los paneles sonares. Fíjate, estas campañas negras que se han utilizado mucho por parte del conservadurismo, que además es hipócrita, es la situación que nos decían antes de que llegara el presidente López Obrador. Te van a expropiar tu casa. Oye, y aparecían en las redes sociales, si llega López Obrador van a expropiarte tu casa. Ahora lo que están diciendo es te van a quitar tus paneles solares. Eso es completamente falso, es mentira, pero es para meterle miedo a la clase media y que, como saben que, la gente de abajo no está con ellos, entonces que metan miedo a la clase media para ver si por ahí tienen algún tipo de respaldo. La gente, la verdad es que es una, la población mexicana es nacionalista, por un lado. Y por otro lado, además de nacionalista, quiere a la CFE, no está pensando en favorecer a Iberdrola, a las otras empresas que se han adueñado del mercado eléctrico y que, por cierto, sería muy bueno que Coparmex o el Consejo de Coordinación Empresarial donde están los empleados de Oxxo nos trajeran y que lo demostraran aquí en tu programa cómo están compuestas sus inversiones. Fíjate que sería muy interesante porque están diciendo que se está orientando la inversión. Resulta que las inversiones, nada más finalizo con eso, Mar, están compuestas 50% por bancos comerciales, 30% por banca de desarrollo, 15% por fondos de inversión y solo 5% por el capital que ponen ellos. ¿Dónde está la inversión? Carlos, ¿qué opinas de los subsidios? ¿Cómo se están dando actualmente? Miguel Reyes puso ya sobre la mesa el hecho de los grandes subsidios que se está dando a la industria privada y que se busca precisamente eliminar todo ello. ¿Qué opinas de este punto? Mira, primero, aquí ha habido una gran mentira que han manejado que nos tienen mezclados a todos los de la nueva ley del 2014, suministradores calificados, suministradores de último recurso, suministradores básicos que no han permitido desde 2018 y ahí es un ejemplo, está Luz y Fuerza del Centro con su suministrador básico, suministrador básico del centro que no le han permitido iniciar operaciones en el Senace y ya podrías tener hoy en tu casa distintas opciones para comprar a luz. Y esa gran mentira de que los autobastos y el mercado son totalmente entes separados, la Ciudad de México está comprando la energía CFE calificados, por ejemplo, que es una figura del nuevo mercado eléctrico y tiene ahorros del 15% y cada tres meses tiene al sistema de aguas y al metro comprando energía eléctrica a los privados. Pareciera que es patriótico pagar tu recibo a la CFE y mientras más caro te llegue más patriótico va a ser. No, los mexicanos necesitamos una libertad de elegir. Y por supuesto, otra gran mentira es que sí, si van a pagar menos o no. Desafortunadamente ha estado detenido el mercado desde el 2018, como reitero, y no hemos visto esta competencia que se debería de dar que es en beneficio para que tú tengas libertades de elegir y libertades de a quién comprar a luz. Así como vas y compras la tintorería a la que tú quieres, a qué noticia o escuchas, esa es la libertad de elección que necesitas tener. Y el tema de los subsidios, a ver, aquí el subsidio más grande es el PEGUA, el programa de energía eléctrica de uso agrícola. Es impresionante cómo se sacan el dinero de una bolsa y se lo meten en otra. Y no han dicho nada en estos últimos tres años, pero está la tarifa en 12 mil pesos el megawattora y pagan por el subsidio el 5% que es .66 pesos. Entonces, eso es lo que quieren hacer, seguir haciendo que nos sigan haciendo los subsidios y que pasen lo mismo con todas nuestras casas, con nuestras tarifas, porque eso es lo que pasa cuando hay un solo monopolio, que hacen lo que quieren, internamente ven y hacen y mueven y hacen por acá. Entonces, nada más revisen ahí en el campo porque al campo, en cualquier momento cuando CFE decida, CFE quita ese subsidio y le sube el precio 95%, que es impresionante, se acaba el campo mexicano. ¿Para ti esto es un monopolio, este ajuste 54.46? Sí, claro, porque ese 46% quieren que se los vendan a los términos que ellos quieren, al precio que ellos quieran, a como ellos quieran. Y el tema aquí es que como están cancelando todos los contratos privados, si tienen un problema con autoabasto, que lo arreglen con las bases del mercado como están hoy en día, que se los permite que le aumenten los cargos y que con esos cargos que les aumenten que están en la ley, los incentiven a que se migren al mercado eléctrico mayorista. Pero no por eso vas a llegar y vas a quitar a todos y quitar miles de empleos y más de 44 mil millones de dólares de inversiones que han llegado desde el 2013 a la fecha en generación. Imagínate, ahora nos va a aumentar la deuda de un plumazo por juicios internacionales por 44 mil millones de dólares. Es insostenible, no tenemos para pagar eso. Entonces, aquí el tema, y sigo siendo insistente, nosotros creemos que la CFE, su solución está en que se vuelva socio de los privados, que participen en las subastas de largo plazo, que participen con sus proyectos en esas subastas y que se pongan a coexistir con la inversión privada, que sean clientes y proveedores de los participantes del mercado eléctrico. Ahí es donde está su fortaleza. Bien. Miguel, me gustaría preguntarte sobre los órganos reguladores. ¿Cuál es la idea con esta reforma y en qué beneficiaría todo ello? Fíjate que lo ha dicho mucho el presidente el tema de los órganos reguladores y los órganos aparentemente independientes. Se pertenecen al Estado. Lo único que sucede es que al no tener un organismo centralizado y estar de alguna manera automizados en muchos lugares, poderes que no, digamos en general, que no cubres tú, alguien más los cubre. ¿Quién los cubre? La Comisión Reguladora de Energía en los últimos años ha estado sequestrada por los privados, por los intereses de los privados. Esa es la verdad. Vinculada a ellos, o sea, les autorizó, por ejemplo, permisos completamente irregulares y fraudulentos de autoabasto. Fíjate, hay contratos, nosotros tenemos contratos con los productores independientes, estos que les compramos energía de manera forzosa, son 35 contratos y en esos contratos está establecido no solamente el tema de alguna manera la tarifa, etcétera, sino que van a haber, dice ahí, excedentes. Pero nosotros como CFE estamos pagando un cargo fijo de capacidad que es el equivalente a la inversión y un cargo de energía que es lo que todos los días se produce y se le cobra a la CFE. Entonces, en la parte de la inversión, que ya la recuperan al 100%, fíjate que a los 25 años los privados se quedan con la planta. Así están los contratos, los privados se quedan con las plantas de generación. Pero no solo ese es el tema, sino que hay excedentes que tienen estos contratos que no deberían de ser y, por ejemplo, una planta que tiene 400 megawatts produce un excedente de 100 megawatts en un contrato que le estamos financiando 100% al privado. Pues resulta que ese privado esos 100 megawatts excedentes va y los vende en el mercado a través del régimen de autoabasto. O sea, eso no es fraudulento, eso no es simulado, el autoabasto no tiene por qué vender, es para necesidades propias y menos de una infraestructura que estamos financiando nosotros, que está financiando el pueblo de México. O sea, el pueblo de México financia la infraestructura, se quedan ellos con la planta, ellos producen un excedente, el excedente van y lo venden y entonces nos compiten con nuestra propia infraestructura que estamos financiando. Eso es saqueo, perdóname, eso es lo que se tiene que parar, el saqueo permanente. No es un tema ni de expropiación, ni de libertad de elegir, ni de propaganda, ni de dogmas, es un tema de realidades, este es un saqueo. Yo quiero que aquí, Carlos, se comprometa a traerte a ti o en cualquier otro medio cómo están compuestas las inversiones de sus plantas. Yo reitero, esos 44 mil millones de dólares que vamos a hacer con eso porque nos van a demandar que nos digan exactamente cómo están compuestos porque les estoy garantizando que una buena parte son créditos de los bancos comerciales, o sea, ahorros de los mexicanos, que es fondos de lo que es la Banca de Desarrollo Mexicana, es decir, Nafinsa, Bancomex, ¿no? Ahora resulta que nosotros los mexicanos estamos financiando esas inversiones. Entonces, ¿de qué inversiones estamos hablando? Por favor, ese es otro fraude. ¿Qué dices, Carlos? Es un negociazo para Bonafinsa y para Bancomex porque están ganando financiamiento con nuestro dinero. Fíjate, entonces, ¿dónde están los 44 mil millones que nos van a venir a reclamar? Perdón, o sea, te estás contradiciendo porque si son 44 mil millones, permíteme, no, 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 permíteme, déjame terminar. 44 mil millones, perdón, 30% de esos 44 mil son Bonafinsa y Bancomex, lo acabas de aceptar, entonces, ¿Negociazo para los mexicanos? Sí, pero no cambies el argumento, es tramposo, no. Dile la verdad, o sea, diles a todos, a los que nos están viendo, que no hay inversiones, entonces, de los privados que están mintiendo con esos 44 mil millones que son recursos de los mexicanos. Ese es el tema. ¿Qué queremos hacia adelante? ¿Queremos un mercado como el de España? Tengo aquí recibos de España, mira, de Repsol con Endesa, ¿no? Y los recibos que tengo acá, de enero, vale la electricidad 4.4 pesos el kilowatt hora. Aquí, te los voy a dejar, Omar, para que tú los veas. Y fíjate, ¿a usted le cuesta 250 dólares? Y fíjate, 5, 10. Espérame, tantito, déjame hablar, no te me pongas nervioso. Y en julio, ¿no? De este año, o sea, en enero está 4.4, en julio está a 6.6, un aumento del 50%, porque no hay entidad regulatoria que los frene. Ah, pero eso sí, Europa es el ejemplo de las energías limpias. ¿Sabes con qué está produciendo hoy España? Porque hay un aumento en el precio de su generación de electricidad con carbón. Entonces, los señores, los adalides de la energía limpia ahora están produciendo con carbón, están basándole el costo a los consumidores y hay al menos 10% de hogares hoy en España, ¿no? Y que va a aumentar al 20% en invierno, que no pueden usar la electricidad como debe ser. Una cosa que se explica, Carlos, porque también quiero pasar al siguiente tema, que es si esta reforma va en contra de las energías limpias y empezaremos contigo, Miguel, pero antes, Carlos, me gustaría escuchar. Pues las dos tarifas que dio en promedio es lo que les cuesta a los 5.10, 4.4 más 6.6, entre 2, 5 pesos. Lo mismo que le cuesta a las EFE, que allá en España no tienen gas natural y no tienen combustibles como tenemos aquí. Eso es algo importante. Ahora, ¿qué queremos nosotros como Coparmex? Nosotros queremos incentivar la economía, porque estamos a través de una crisis de una pandemia muy grave que nos afectó a todo el mundo y creemos que esa reactivación económica se puede dar a través de las energías limpias y renovables. Reitero, así como está la reforma, cancela todos los contratos privados y si tienen un problema con los de antes del 2013, entonces arréglenlo, pero no vengan y eliminen el mercado eléctrico mayorista donde hay más de 200 empresas que están participando, que están totalmente quitando y pisoteando sus derechos y su libertad de emprender. ¿Qué te enseñan entonces aquí en este país? Que si tú emprendes y haces bien las cosas, te pueden llegar y sacarte de aquí, quitarte tu empleo y desaparecer todo tu esfuerzo, tu legítimo esfuerzo de tus paneles y no son mentiras, así como está la ley, dice que te cancelan también porque también es un contrato privado la interconexión que tienes tú con tu casa con CFE. Entonces, ahí también hay una gran mentira y si están diciendo otra cosa que no se van a cancelar los paneles, que ya no lo pongan por escrito, que ya empiecen a, porque del plato a la boca se cae la sopa y dicen muchas cosas que no están puestas por escrito. Eso es algo muy importante y reitero, desde el 2018 está detenida la Comisión Reguladora de Energía y el eliminarla hace que CFE sea juez y parte, que el principal competidor diga quién sí, quién no, que aquí le vendo energía, aquí no, porque también quieren incorporar al Senace y desaparece el mercado eléctrico, que es un órgano descentralizado, autónomo, que tiene los dientes suficientes para tener el control operativo del sistema. Vámonos al último tema, por favor, si me lo permiten, esta reforma ven contra las energías limpias es otro de los puntos que han generado bastante opiniones encontradas. Fíjate que no lo ha dicho mucho el director general de la Comisión Federal de Electricidad, nada más que los medios a veces toman lo que ellos quieren y muchas veces esos medios vinculados precisamente a estos grandes intereses de estos corporativos, eso de las 200 empresas pues es otra falacia, o sea, la verdad es que son 3 o 4 grupos empresariales los que tienen, así como en España, el control de la electricidad en España es Endesa, es Naturgy, es Iberdrola los que controlan el 80% de la electricidad, en México no son más de 4 o 5 y los van a ver y son exactamente los mismos, además de Iberdrola que tiene hoy el 31% cuando la CFE tiene el 38 y no por ser más competitiva, no por ser más eficiente, ahorita hablaron, Carlos habló de los costos, falso completamente, qué bueno Carlos que dices que hay que poner las cosas por escrito, yo las puedo entregar por escrito, las podemos mostrar a la gente, al pueblo de México porque la CFE no tiene nada que ocultar, hoy la tarifa de electricidad de las hidráulicas, total, está en 1.6 pesos, ah, pero la eólica, no de la venta, de todas las eólicas, de los privados, están 2.8, la fotovoltaica está en 2.3, si vamos a hablar de energías limpias, la más barata es la hidráulica y la nuclear, la nuclear es 1.7, ¿dónde están esos 5 pesos? Es una cosa absurda, es una mentira, la tarifa promedio, el costo promedio hoy de todas las tecnologías están 2.25, no es verdad y quien tiene hoy las energías más baratas es la CFE, por eso no van a subir los precios y se va a elegir a los privados, a quienes vayan a participar con ese 46%, no como quiera la CFE, de acuerdo a los costos unitarios más baratos, el que nos muestre los costos, el que tenga los costos más baratos, el kilowatt hora más barato para garantizar electricidad a la gente como derecho humano, para ello, entonces van a entrar 1.6 hidráulica, 1.7 nuclear, el ciclo combinado de CFE 2.2, el ciclo combinado del privado 2.28, la fotovoltaica 2.32, entonces, ¿quiénes son los más eficientes? La CFE, yo te lo voy a dejar y yo quiero reitero que venga aquí Carlos y que venga el sector privado y que venga el vocero de los OXXOS, el Consejo Coordinador Empresarial, que venga y que nos demuestren cómo están financiados, ya Carlos aceptó que una parte desde la Banca de Desarrollo, entonces, ¿dónde están las inversiones que estamos quebrando, por favor? Es el pueblo mexicano el que ha financiado esas inversiones, o sea, es fraude completo, total y saqueo permanente, eso es lo que ya nos va a permitir. Pues este debate, la verdad, sacó chispas, francamente, desde mi punto de vista, el director de la Comisión Federal de Electricidad, pues dejó en ridículo a este vicepresidente de la Coparmex, que al final de cuentas, pues se nota que está protegiendo los intereses de los empresarios y también de estas empresas extranjeras. Dentro de muy poco, pues esto ya se va a llevar a cabo la discusión formal en la Cámara de Diputados, esperemos que sea pronto, y bueno, este tipo de argumentos, pues yo creo que, o este tipo de videos, de debates, sirve muchísimo para que la gente conozca, en realidad, pues cómo se ha perjudicado a la Comisión Federal de Electricidad, que al final de cuentas, pues su única finalidad, es darle el servicio de buena calidad, y sobre todo, al mejor precio, a todos los mexicanos. Vamos a ver qué sucede, esperemos que esta reforma eléctrica se apruebe, y con eso, pues el presidente también estará cumpliendo, con su palabra de devolver, pues al Estado, todo aquello que se ha privatizado, durante, bueno, los anteriores excedios. Pues amigos, esta es la información que yo tengo de momento, espero que les haya gustado, si les gustó, por favor, denle like a este video, nos vemos en uno siguiente, y recuerden, que todo tiene solución, en la cuarta transformación. Nos vemos, bye bye.